¿Cómo van? ¿Bien o no? No, pero ¿cómo van? ¿Bien o no? ¡Eh! Eso. Hay cafecito, hay cafecito, hay cafecito por si estamos... Sí. No, pero gracias, gracias por atender esta sesión. Este panel me emociona mucho porque hablamos mucho de open source. Y de hecho creo que desde los keynotes todo ha sido open source. Increíble. Dice Cube Day, pero estamos hablando más de open source. ¿Y por qué me emociona mucho este panel? Es porque tenemos personas acá que de una forma u otra han estado contribuyendo a ese ecosistema. Y me gusta esa palabra ecosistema porque pues como van a ver, open source no es solamente... Oh, hay un código ahí disponible, ¿no? Y pues para los que estuvieron en la charla de Margarita hace un momentico, pues ya hay una carrera completa de historia de que ha hecho. Pero me gustaría entrar un poquito más en temas puntuales, pero para ello voy a primero presentar a los panelistas. Voy a empezar por Margarita, que creo que a los que estuvieron acá la conocieron. Ha estado involucrada en muchísimos proyectos open source. Interesante historia, nos conocimos en Holanda. Y estábamos ahí en un after party tomando y hablando y de pronto me dice... Yo le digo algo de, no, que a mí me gustaba mucho un proyecto de flat car. Y él dice, ah sí, a mí también. Yo estaba ahí. Es como cuando uno conoce a esos héroes así de pronto y... No, en serio. Y ahí uno empieza a conocer todos estos personajes que contribuyen de una forma u otra. Así que gracias Margarita por estar aquí y compartir un poco más. Tengo también acá a Álvaro Soto. A mi lado también otra experiencia muy chévere. Nos conocemos fue en México. En un evento de la comunidad donde me comentaba que le gusta mucho open source, trabaja mucho en open source, hace muchas cosas en open source. Y me comenta, yo tengo una cosa que se llama Open Source La Town. ¿Cierto? Que llevas tiempo trabajando en eso. Y dices, wow, ¿en serio? ¿Sos vos? Y entonces ahí es cuando uno va conociendo otra vez a estas personas. Acá tengo conmigo a Fernando Correa. Interesante también, otra forma en la que nos conocimos. O sea, me nombraron embajador de OSPO. Y para aquellos que no conocen OSPO, vamos a entrar en eso un momentico. Pero, o sea, me nombraron embajador de OSPO porque me gustaría que en Latinoamérica obtuvimos mucho más el open source. Que logremos tener esa presencia, que no sea el 1% que pusieron hace un rato, sino que seamos 30, 40. ¿Por qué no? Y de uno me recibe un mensaje. Hola, Ángel, tenemos que hablar. Yo hago esto. Hazme diría. Y me encantaría hacerlo y me gustaría unirme a esa, a esa, a digamos, a los POK como tal que puedo hacer. Y pues de una conectamos, empezamos a hablar. Y incluso tenemos un podcast que lo recomiendo mucho, donde comparte toda esa experiencia que ha tenido en el mundo de open source y sobre todo en la parte de cómo adoptar. Y pues con Matías nos conocimos en Argentina. Estuvimos ahí en Argentina, en el caso de Argentina. Como pueden ver, hay como un mantra aquí, ¿no? Nos conocemos en los meetups. Así que aprovechen mucho este tipo de eventos, que es donde más van a conocer compañías. Y me entero de que Matías, pues, es en Whitechack, ¿cierto? Y trabajan mucho con open source, plenamente. Vamos a entrar más en detalle en eso. Pero, y entonces pues dije, no, esto tiene que ser un panel que tenemos que hacer en el Cube Day. Tenemos que hablar sobre eso. Pues empecemos entonces. Vamos a charlar de open source. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrar más en temas reales. ¿Qué ha pasado en open source, no? Y cuál ha sido la experiencia inicial en el tema de open source. Me entregaron este papelito de los de producción porque saben que este panel habla mucho. Hacemos unos casos de papelito. No, empecemos. Margarita, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia, ese primer impacto en el tema open source. Perdón, pensé que estaba prendido. Bueno, ya llevo media hora hablando sobre mi experiencia de open source. Pero bueno, a ver, ¿qué puedo decir ahora cortito? Yo trabajé en un montón de empresas distintas, algunas con enfoque open source, otras no. Pero desde hace 20 años que vengo, de alguna manera, colaborando con open source. Y creo que el mensaje para el arranque de acá de la charla es que no hace falta que la empresa sea una empresa que desarrolla un producto open source para que tenga, que se involucre en el open source. Que, bueno, parte de la experiencia que he tenido yo es esa, es involucrarme en open source en una empresa que se dedicaba a otra cosa. Pero aún así, tener ese rol. Y cuéntanos, Aparo, un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia entrando en este mundo? La verdad es que desde que salí de la escuela y empecé al mundo laboral, empecé a trabajar con open source. Y en algún momento dije, no puedo decir que es la mejor experiencia de mi vida si no he probado la otra parte. Entonces, me movía a empresas donde trabajaban con mucho software de licencia, donde no podía tocar nada. Y si uno ve mi trayectoria, es donde he durado menos. Entonces, me regresé a open source. Me regresé y al principio fue temas de trabajar en empresas en donde no podías obtener nada de soporte más que de IRC, blogs y cosas así. Y hoy en día trabajo en una empresa en donde se dedica a comercializar con el soporte de plataformas open source. Y la verdad es que desde que entré en el mundo de open source, soy muy complejo para tomar decisiones, pero una de las decisiones que siempre digo que tomé y que no creo que vaya a cambiar nunca es que quiero seguir en ese mundo de open source y de ahí no me voy a mover. Ya probé lo otro, pero no, gracias. Gracias, sí, creo que compartimos el mismo sentimiento. Para vos, Fernando, una de las cosas que estuvimos hablando fue sobre el tema de OSPO, ¿no? Y que no se conoce mucho ese concepto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese estilo de, bueno, qué es OSPO, para qué realmente sirve, en qué las compañías y tantas comunidades pueden aprovechar ese tipo de… Muy bien, pienso que eso suma para mí la oportunidad de cómo llegué a open source, porque en casi 30 años de desarrollo tengo tres y pocos con open source, no, entonces me encantó todo lo que estoy viviendo ahora, pero eso por el trabajo con la OSPO, ¿no? Cómo podemos trabajar para ayudar a las personas en la organización, pero también en la comunidad, para cambiar esta visión de open source, no, tener una visión que se puede contribuir, se puede sumar a la comunidad, se puede sumar a vos, tu carrera, entender mejor, desafíos mejores, desafíos grandes y innovar, innovar mucho y tal vez también sumar a la comunidad, ¿no? Tener esa visión social es algo que trabajamos mucho también. Entonces, eso cambió mi cabeza, mi visión totalmente, totalmente, e intento hacer lo mismo también con la gente, ¿no? Es algo que me encanta, me encanta todos los días. Gracias. Y, sí, ese tema de cómo va ligado a innovación, me gusta mucho y vamos a entrar en eso un poquito más adelante, pero creo que vos, me gustaría que contaras un poquito más cómo ustedes lo hacen, porque creo que ustedes, o pensabas, es un componente muy importante en lo que hacen diario. ¿Me puedes contar un poquito, Matías? Sí, bueno, en Waystack en sí lo que hacemos es empaquetar los proyectos open source y darle alguna vuelta de rosca, digamos, alguna customización en particular para todo lo que es la industria telcos. O sea, contribuyendo, ya que por ahí a nivel comunitario es una industria que no tiene mucho apoyo, entonces, contribuyendo con el código para esos pequeños desarrollos que requiere la industria y avanzando por ese lado, o sea, innovando desde el lado de una industria en particular, pero que el proyecto después se pueda expandir hacia otras comunidades, hacia otras industrias también. Y creo que de esa forma es lo que da pie a lo que acabas de decir también, Fernando, del tema de innovación. O sea, siempre, y como empecé la charla, asociamos open source a un código que está disponible y lo puedes usar. Pero no lo asociamos, muy pocas veces lo asociamos con el tema de innovación. Y acabas de comentar prácticamente de que es una forma de innovar. Lo otro que quería ver es cómo conectamos, tal vez el tema de esta charla, y aquí sí pues lo dejo abierto a quien quiera empezar a responder y puedan dar sus puntos de vista. El tema de esta charla y tal vez de esta conferencia en general es cómo combinamos esa relación entre empresas, comunidades y academia. Porque creo que esos son los vértices más influentes. ¿Alguien quiere compartir su opinión? ¿Qué es la parte bonita y qué es la parte, tal vez, que le digamos ponerle más atención? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pienso yo que tengo... No, a ver, la parte quizás interesante de todo esto, yendo por el lado de innovación y pudiendo, particularmente desde Weistak, entrar en una industria como la de telco, que siempre fue caracterizada por ser una industria extremadamente cerrada, digamos, los vendors grandes de las comunidades venían, instalaban su rack en el data center, decían, enchufa estos cables, yo me encargo. Y la telco sabía lo que entraba, sabía lo que salía, pero lo que había en la caja era toda una incógnita. Y poder agarrar un producto open source y reemplazar ese concepto de caja cerrada por algo donde ya no solo pueden ver lo que pasa, sino hasta que pueden entender el código que hace los cambios, que permite inspeccionar los paquetes que pasan de las comunicaciones telefónicas. Eso creo que es algo interesante. La parte difícil justamente en eso es cambiar esa mentalidad. El que entiendan que esto es algo abierto, que no va a ser más la caja donde ellos no tocan nada, sino que se tienen que empezar a involucrar, que tienen que empezar a entender un poco más cómo funciona toda la plataforma en donde corre eso. Esa es la parte desafiante. Yo siento que tengo una idea muy curiosa en el aspecto de mi encuentro y cómo aprendo de open source. Para mí personalmente es muy importante saber de dónde vienen las cosas. Y no nada más es como que hay variables, hay cosas que la gente te dice, pon esto, pon esto otro, o tú lees. Y cuando empecé a trabajar con... Empecé primero de desarrollador y dije, ok, mi código tiene que ir a algún lado. Fue como que voy a aprender cómo funciona todo el tema de infraestructura. Como voy a trabajar con Linux. Pero necesito saber dónde, cómo y cuándo va a funcionar esto. Y no sé si fue... Bueno, personalmente fue una buena decisión. No creo que muchos la compartan. Perdón. Y se me ocurrió la genial idea de empezar a trabajar con Gento Linux. Y fue como, ok, ¿qué puede salir mal, no? Impresión para mí es que booteabas un USB o un disco y te sale un prompt. Y es como, dile a la consola dónde quieres ir de aquí. Y eso es como muy interesante. Decir, ok, ahora depende de mí. Entonces, cada vez que empiezo a trabajar con un proyecto nuevo, es un tema muy similar. Llegó el momento en donde me aburrí y dije, necesito saber un poco más de este mundo. Y dije, voy a ser mi magíster, maestría, no sé cómo le llaman aquí, en ciencias en computación. Y dije, ok, otra de esas decisiones extrañas que puede ser buena, pero se me ocurrió hacer mientras trabajaba. Y fue de, otra vez, la época en que menos he dormido en mi vida. Y después empecé a trabajar con otros proyectos y fue de, ok, hay mucha documentación en papers. Tienes que voltearte a papers científicos para decir, ok, ah, ya entiendo de dónde viene esto. Ya entiendo de dónde proviene que estén trabajando esta plataforma de esa forma. Entonces, cuando uno, digamos que cambia ese chip o se adhiere eso a tu ADN de cómo funciona mucho open source. Es como no es magia y no está ahí porque a alguien se le ocurrió. Si hay mucho software que a veces es como, ah, se me ocurrió hacer esto y suena bonito y se lo usa una persona, cool. Se lo usan dos, cool. Y se lo usa un millón, cool también. Eso es lo maravilloso del open source también. Pero lo maravilloso para mí es que se haya impregnado mi ADN esto de, ok, digamos que el core es muchas veces, no quiero decir siempre, pero es muchas veces el mismo. Existen unas bases documentadas y existe una razón de hacer este tipo de herramientas o este tipo de plataformas que te puedes voltear ahí cuando de repente dices ya no entiendo qué hacer con esto, ya no sé cómo funciona. Tengo que trabajar con esta plataforma y no entiendo el por qué. Como que te regresas, das dos pasos hacia atrás, lees un poco y dices, ah, ya sé dónde viene, ya puedo avanzar. Y hasta la documentación se hace más fácil de leer. El cómo lo usas la plataforma, tu día a día se hace mucho más fácil porque ya entiendes todo el trasfondo. Entonces es súper cool poder hacer eso con plataformas que te quieren decir todo. Te entregan el código y sí, puede la documentación estar desactualizada, pero sabes programar, ¿no? Volteate, ve el código y ve, ah, este error está saliendo aquí, este error es por este otro, ah, este parámetro no está documentado, pero existe y me puede ayudar. Entonces cuando eso se pega a tu ADN es muy maravilloso porque ya se hace, no quiero decir fácil, pero se hace muy simple poder trabajar con cualquier plataforma open source. Sí, yo tenía un comentario con respecto a lo de la innovación que estábamos hablando antes. Yo tengo la opinión de que en el open source se logran muy buenos resultados en la innovación cuando no estamos tratando de querer copiar lo que un programa cerrado hace, sino que estamos tratando de darle una solución a un problema. Y en esos casos, o sea, las soluciones a problemas que han salido del open source, hay muchas que son muy innovativas. Como ser, por ejemplo, bueno, yo trabajé en Isovalent, Cilium como solución de estar moviendo los paquetes dentro de Kubernetes usando EVPF, o EVPF, digamos, el concepto de EVPF, que es un concepto innovador. Y todo eso son cosas que surgieron no tratando de copiar a otro, sino tratando de solucionar un problema y haciéndolo abierto. Y entonces, al hacerlo abierto, se propicia que vengan ideas de muchas más personas. Cuando no estás queriendo copiar, sino lo que estás queriendo hacer es solucionar, es un espacio a que mucha más gente colabore y mucha más gente tenga ideas de, ah, y además podemos hacer esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa para llegar a una solución más abarcativa, más completa. De más. Quiero hacer un twist. Yo te dije que iba a hacer un twist. Fernando es la persona más calmada que he encontrado en mi vida. Y creo que esa es la respuesta que vos dices, que es la respuesta a todo. Calma. Tranquilo. Tranquilo. Pero algo interesante que estuvimos hablando, que me gustaría que fuese el twist de esta pregunta, es cómo es la evaluación. Porque lo estamos viendo ahora desde el punto de vista de open source. Se puede notar la pasión que tiene Álvaro, que tiene Margarita, Matías, esa pasión por open source porque es como que de aquí hacia allá. Pero vos estás en una posición interesante porque tú recibes y tienes que evaluar cómo eso impacta, cómo evalúas, cómo que tú dices, este proyecto de open source sí realmente me trae el valor que estoy buscando desde el punto de vista que quieras ver. Sí, eso es algo interesante y también intentamos cambiar la visión de los desarrolladores que tenemos en Mercado Libre. Algo como eso, ¿no? Tener una base donde todos tengan esta visión de open source. Algo que no es una caja negra, que estoy consumiendo y dale. Tanto que hablamos mucho de cosas como consumo consciente, sé que estoy consumiendo open source, entonces contribuir ahí es un consumo consciente. Si tengo algo a desarrollar, una feature nueva, cosas así, si hago esta contribución es un consumo consciente. Estoy consumiendo mejor, ¿no? Intentamos trabajar eso en las personas, ¿no? Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta, cambiando un poco de eso, teniendo una base entre nuestros desarrolladores de email, buscamos, por ejemplo, evaluar mucho y hacer con que las personas tengan en cuenta los riesgos, decimos riesgos sí para que tengan en cuenta los riesgos que tenemos con open source. legales, que si no cumple con cosas, está mal, obvio, pero operativos, ¿no? Operacionales y de seguridad también. Hasta poco tiempo teníamos todo eso automatizado y ahora estamos, sí, pero estamos cambiando para presentar a los desarrolladores. En nuestra plataforma de desarrollo, ¿no? Me preguntaron de la remera, entonces, en Fiori, tenemos presentando estos datos, las licencias que se están utilizando, se puede acceder a los software view of materials, tener la información, buscar la información. Estamos siempre ahí para sacar dudas, estamos ahí para hacer un primer contacto entre los técnicos, ¿no?, entre los desarrolladores y la parte legal, que eso nos genera un poco de dolor, vamos a decir la verdad, porque no hablamos del mismo idioma y entonces trabajamos fuerte con eso también. Pero para las contribuciones, por ejemplo, intentamos mostrar tanto a los desarrolladores es cuanto a la organización que se puede tener contribuciones clave y estratégicas, tener una visión estratégica con eso y sumar así valor a la organización y aún así a la comunidad también. Entonces, mismo que se tenga un proyecto con riesgo operacional alto porque no tiene mucho uso en la comunidad, bajo mantenimiento, increíble. Si es estratégico para la organización, vamos a meternos ahí y traerlo para algo que tenga participación en la comunidad, que tenga buena manutención. Entonces, pienso que surgen oportunidades en los riesgos que se presentan. Eso pienso que es lo mejor que estamos haciendo, es lo desafío, es lo que encanta. Acabaste de decir una palabra que creo que es lo siguiente que me gustaría tocar porque pues esta es la parte bonita, lo que nosotros queremos, open source, cómo lo usamos, pero cuáles son los desafíos, porque tenemos desafíos y no los podemos negar. A veces queremos tapar eso con un dedo y no, no están, sí están. Empresas a veces es más difícil adoptar para ellos open source o a veces incluso el desafío es que lo usan pero no lo publican y entonces eso hace que el open source no se note como debe notarse. Entonces nos pasó mucho aquí en Colombia con Kubernetes cuando llegué en el 2016 que hablaba de contenedores, Kubernetes y este que está hablando. Pero con el tiempo uno nota, sí se está gozando, simplemente que no se hacía público. Todavía existe ese celo lamentablemente en Latinoamérica donde no decimos open source porque es inseguro y todas estas supuestas temas que tenemos. Pero entrando en ese punto, me gustaría conocer de cada uno de ustedes su perspectiva, de esos desafíos que tenemos tanto desde la empresa de la adopción como de la comunidad crecer porque es uno de los temas clave y de cómo obtenemos más contribuidores porque pues tenemos que tenerlos, si no pues no puede funcionar. Me gustaría saber cuál es la perspectiva de ustedes desde su punto de vista, cuáles son los desafíos que tenemos que tener en cuenta para poder atacarlos. Empezamos por acá. Sí, de hecho, eso es algo súper curioso que existe en Sudamérica y veámoslo desde el punto de vista, digo Sudamérica, porque en algún momento a mí se me quitó la idea de querer migrar a otro continente para seguir haciendo lo que yo quería. No digo que esté bien, no digo que esté mal, es nada más algo que era de valor para mí. Y empecé a luchar más por lo que pasa en Latinoamérica y me empecé a dar cuenta de eso. La gente, o las empresas, los desarrolladores, las personas que toman decisiones, les cuesta mucho este tema de ownership, de voy a tomar una decisión, o sea, yo como director de área, como gerente, voy a tomar una decisión y la voy a mantener. ¿Cuál es mi decisión? Voy a usar open source y voy a pelear y voy a luchar y voy a documentar el por qué estoy usando open source y voy a seguir adelante con eso. Esa decisión es súper difícil para muchas personas en muchas áreas, pero viene de la mano con que la contraparte es, voy a usar algo que requiere licencia y la decisión tampoco es tan dura. Es como, ¿y qué pasa si sucede un problema? Llamo a un número y me dan soporte. ¿Pero y qué pasa si es la lista atrasa? Llamo a un número y me dan una respuesta. Entonces, es como una decisión que realmente no es una decisión. Tengo una red atrás que me va a salvar de todo. Entonces, yo no digo que no exista esa red con open source, pero se requiere mucho la parte del ownership de la decisión y eso nos cuesta mucho. Y como nos cuesta mucho, también existe ese recelo de no querer decirlo. De, ok, sí lo estoy usando, pero no quiero que el de al lado sepa por qué, porque le voy a hacer la vida más fácil, porque él se puede fijar en mí y me puede buscar y puede ver cómo avanzó mi empresa o las decisiones que yo tomé y él no va a necesitar sufrir todo eso que yo sufrí. Pero hay algo súper curioso que ayer en una charla salió. Le digo, sí, pero ten en cuenta que si tú dices que lo vas a usar, a ti a lo mejor tuviste un camino de un año y si tu competencia lo escucha y lo quiere hacer en un día va a fallar. Es imposible, no hay ninguna plataforma, no importa si tienes soporto o no, que de un día para otro quieras cambiar y va a funcionar. O sea, no puedes mover toda una organización en un día. A ti te tocó un año, ¿qué importa que el del lado sepa? Cuando el del lado lo logre, si tú traes ese ADN, ya tomaste otra decisión y vas a ir más adelante. Y lo que va a suceder es que tus competidores te van a empezar a empujar, lo cual es súper entretenido y es súper importante en este negocio porque alguien te tiene que empujar. Si no en tecnología, no puedes ser un dinosaurio. O sea, si no te empujan por las buenas, te van a empujar por las malas. Te van a querer comprar porque ya eres un dinosaurio, porque ya tu empresa no vale nada, porque está usando cosas obsoletas que nadie le interesa. Entonces, por las buenas o por las malas te van a empujar. Mejor que sea por las buenas en donde el de atrás ya estaba haciendo lo que yo hace un año hice o el de al lado y necesito nuevas ideas. Necesito innovar, necesito yo como un decision maker en mi empresa debo ser y debo poder crear el nuevo, la nueva competencia para mi empresa. Yo tengo que ser mi propia competencia. Yo tengo que empujarme a seguir más adelante. y esto yo creo que sí va mucho del open source. El open source avanza más rápido que ningún otro. Entonces, ¿qué tan rápido quieres avanzar? ¿Qué tanto quieres innovar? ¿Qué tanto quieres hacerte notar? Porque al fin y al cabo trabajas con open source y tu nombre va a empezar a volar allá afuera. Decir, ah, tú lograste esto. Aunque no sea mucho, aunque sea muy simple de, ah, tú fuiste el que implementó esta porción en un banco y antes no lo habíamos visto. Los bancos no se atrevían a hacer eso. ¡Qué genial! Entonces son cosillas que de repente uno empieza a aprender que son muy importantes y pueden ser de mucho beneficio para tu empresa o para tu empleador. Ahí, sumando un poco a lo que dijo Álvaro que está buenísimo, que el ownership no es solo de hacerme cargo de que se implemente la solución, sino dar, porque muchas veces lo que pasa es que esperan un roadmap que se adapte a la empresa. Dicen, bueno, yo quiero que la comunidad haga, que la evolución de este producto sea para mí. Y quizás el ownership viene también por decir, bueno, no, lo voy a desarrollar yo, voy a tener parte de mi equipo adaptando ese roadmap y contribuyendo a la comunidad, sumando las cosas que yo necesito y que si otro la necesita también la pueda utilizar. Ese ownership de las empresas, independientemente de todo, es bastante difícil de que lo tomen. es como, quiero el open source lindo andando, que venga la caja y ande y es difícil cambiar ese alineamiento y que alguien se haga cargo de que ese es el camino comercial, lo mejor, digamos. Sí, me parece interesante que la pregunta era cuáles son los desafíos y, bueno, por lo que estamos hablando, es como que es un desafío pero al mismo tiempo es una oportunidad que esto que decimos, bueno, el open source normalmente viene sin soporte, bueno, pero es una oportunidad para que surjan emprendimientos, empresas o consultores independientes que ofrezcan ese soporte a las empresas que por ahí necesitan a alguien que les dé el soporte. O sea, sí, es verdad, es un desafío que no es lo mismo para alguien contratarle a una empresa que te da un contrato que dice, bueno, yo te voy a dar soporte que usar open source. Bueno, es una oportunidad entonces para que surjan más emprendimientos que den ese soporte porque existen empresas que quieren tener por escrito que van a tener a alguien a quien llamar por teléfono si hay un problema. Solamente complementando ahí la visión que tenemos también es eso, ¿no? Te da la oportunidad pensando en sociedad también para sumar ahí. no estoy diciendo de un experto pero a vos que gustaría empezar a trabajar ahí es la oportunidad, ¿no? Buscar proyectos open source, meterse con ellos, conocer muy bien una vez más, no un experto, pero conocer muy bien, muy probable, una organización, una startup también, pero una organización te va a buscar o te ofrezca como un consultor o un desarrollador de la organización para sumar eso, te va a ganar un experto y podrá seguir ahí avanzando en este proyecto. Lo veo como un desafío, una gran oportunidad también, ¿no? Sí, no, muchas gracias por eso porque pues ese es la, para mí el tema más importante es tocar los desafíos porque hasta que uno no los hable no los resolvemos y de hecho incluso como empieza cualquier cosa en open source es abriendo un issue, un problema y por eso es que me encanta tanto este mundo porque si tú no abres un problema y no lo discutes no vas a poder lograr la solución entonces pues muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho creo que entre los cuatro tienen el mismo concepto de que hasta que no se vea y no se hable sobre el punto no se va a continuar yo sé que ya casi nos quedan unos cuatro cinco minuticos y entonces me gustaría en esos cuatro cinco minuticos que que dejarían cuál es ese consejo en diez segunditos que le dejarían a la audiencia y a aquellos que están interesados que le aconsejarían cómo cuál sería el siguiente paso qué deberían hacer cuál es el futuro de open source si quieren empezamos por vos 42 pero hiciste como cinco preguntas distintas cuál es el futuro de open source es la más difícil de todas creo que no no tenemos acá la respuesta a cuál es el futuro de open source me parece que probablemente vayan a cambiar las cosas en el futuro en open source porque bueno todo está cambiando todo el tiempo así que casi con seguridad podemos decir que las cosas van a cambiar pero contestando tal vez la pregunta que era un poco más fácil de digamos qué le decimos a la gente que está acá a mí me parece la manera de involucrarse más o sea no sé cada uno tiene su nivel actual de participación y si quiere involucrarse más es lo más fácil es con el software que uno ya está usando ese software que uno ya está usando puede tener problemas como vos decías abrir un issue puede ser arreglar un issue y ir de a pasos pequeños no hace falta decir desde el primer día ah bueno mañana voy a ser mantenedor de Kubernetes no no va a suceder así pero uno puede esto abrir un issue buscar hacer un arreglo empezar a participar en un bueno en Kubernetes en los Special Interest Groups o en un grupo de acá local de donde sea cada una de las personas y de a poco ir involucrándose eso me parece que es es un camino que muy probablemente llegue a un buen resultado pienso que eso también de empezar chico es bueno pensando en consejos sugerencias se metes con open source es eso tengo miedo de cómo van a evaluar escuché eso muchas veces por eso hablo cosas como por ejemplo había dicho Carol ahora poco contribuciones de traducción localización ahí son súper importantes ayuda a la comunidad mucha gente no habla inglés no conoce inglés no tiene contacto con eso podrá sumar a muchas personas cualquier cosa es importante entonces no tenga miedo porque si puedes aportar alguna cosa esta cosa es importante puede no ser para tu organización pero será para alguien de la comunidad también si tiene conocimiento mejor se meta ahí con cosas grandes para las organizaciones por favor miren proyectos estratégicos ahí y pongan esfuerzo pongan desarrolladores para sumar features hacer un roadmap de la organización de cómo queremos las cosas pero no esperar que cumplan y si que nuestros desarrolladores hagan eso pienso que eso suma mucho y veo no sé una utopía pero veo que eso es un buen futuro de open source involucrar a la comunidad y que las organizaciones tengan esta visión también me gustaría yo creo que sumando a lo que los demás panelistas dijeron algo que me hubiera gustado entender desde el principio es me encanta el open source pero si alguien se está metiendo en este mundo no se abrumen hay mucha información allá afuera hay muchísimos casos de uso y eso a veces abruma cuando uno dice quiero hacer esto que funcione de tal forma porque es lo que se necesita donde trabajo y van a googlear algo y de ahí se van a ir metiendo cada vez más y más en los links y van a decir ya pasaron ya pasó una semana y todavía no entiendo qué quiero hacer ni cómo hacerlo no se abrumen es como decir un archivo de configuración tiene mil opciones si el servicio inicia con tres inicia con tres después ponle una cuarta cuando entiendas qué hace y te des cuenta que va a mejorar algo pero la mejor forma de lograr un impacto y de sentirte bien contigo mismo es que algo funcione siempre algo que funciona es mejor que algo que digamos que lo obsoleto o que algo que esté fallando de repente aunque funcione no sé con fallas de performance es como que ahora ya sé qué buscar necesitaba un error distinto necesito arreglar el performance cool pero ya es algo muy específico es como ah quiero levantar un apache y te pasas una semana buscando opciones y dices es que ya levanto el apache no porque estoy teniendo problemas con el archivo de configuración sonaría mucho mejor es como ya levanté un apache y me contesta pero estoy pensando ahora cómo hacer un virtual host para poner un dominio específico es como ah pero ya está funcionando ya está respondiendo ya sabes cómo levantarlo aunque sea lo mínimo porque de otra forma yo me abrumé mucho en ese aspecto y llega el momento en donde uno empieza a pensar de forma negativa es como ok a lo mejor no sirvo para esto a lo mejor este software no es para mí cuando no es la verdad yo mi approach estaba mal entonces como baby steps y se acabó bueno yo ahora tengo el problema de ser el último entonces ya dijeron todo lo que había pensado pero no pero más allá de eso es involucrense o sea uno a veces piensa bueno entre el trabajo la universidad cómo voy a sacar tiempo para andar programando para la comunidad pero aunque sea estar en los canales de Slack viendo los issues que hay y cuando uno puede tiene un ratito y dice bueno me meto colaboro con esto pero estar ahí estar en los canales de Slack viendo los issues y cuando uno puede aportar lo que lo que puede aportar eso rápido así el consejo que puedo dar no no muchas gracias y dos cosas que fueron ciertas una nos fuimos del script como hablamos y dos nos pasamos de tiempo así que cumplimos con nuestra muerte estamos bien estamos bien así que no pero muchas gracias Margarita Álvaro Fernando Matías es un placer para mí poder compartir el stage con ustedes les tengo muchísima admiración porque ustedes son de los que ponen las manos ahí de una forma u otra así que los admiro mucho muchas gracias y para mí cerrando yo sé que no tenemos la respuesta pero creo que empieza aquí empieza colaborando que vengan de diferentes partes del mundo para sentarse aquí hablar comentar inspirar para que puedan también unirse la comunidad y las empresas y las academias entonces pues sí es un trabajo que tenemos que hacer pero empieza acá así que muchas gracias por estar presente y por estar en este panel gracias aplausos 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 aplausos